Quiero más vida, 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 la gozo, la disfruto. Quiero ser la mejor en todo lo que hago. Quiero paz, eso es lo que quiero. Quiero estabilidad, quiero salud, quiero amor. En el trabajo quiero trascender. Quiero para mis hijos un mundo mejor. Quiero equilibrio interno, familia sana, amigos, divertidos. Armonía en mi vida. Quiero un amor de convivencia. Quiero igualdad, quiero armonía. Apoyo emocional y brindarlo, ayudar a las personas que lo pueden necesitar. Disfrutar de escuchar que me digan te quiero, te aprecio, te valoro. Quiero armonía. Quiero crecer profesionalmente. Quiero lealtad. Quiero para mis hijos que sean personas de bien. Quiero ir disminuyendo esa lista de defectos. Un mundo mejor. Quiero ser feliz. Quiero viajar más. Quiero crecer. Quiero tener todo aquello que me propone la vida. Quiero mente, cuerpo y alma sana. Quiero leer más. Armonía en mi vida. Quiero vivir. Quiero amor. Las invito a que nos acompañen en el panel ¿Qué quiero? Esto será el lunes 11 de marzo a las 10 de la mañana en el Teatro Río Colorado. Ahí las esperamos. Otro grupo de mujeres que estaremos expresando qué queremos y tú también para que puedas resolver qué es lo que quieres con tu vida. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!